Hola a todos caras de nabos de Capture the League 27 y hoy estamos en un desafío muy espectacular que estamos haciendo en directo Pero hoy no voy a poner que el chat salude, así que os jodéis Estamos en un desafío en el que vamos a derrotar a los 6 signos Rua, Ruka, Crow, Aki, Jack y Yuse en modo desventaja máxima ¿Qué quiere decir desventaja máxima? Pues quiere decir que yo tengo 100 puntos de vida El contrincante tiene 16.000 puntos de vida y yo tengo solamente 30 segundos por turno Si, es claramente imposible, ya luché contra Yuse que es el final boss de este vídeo Y me reventó de las mil y una maneras, pero definitivamente vamos a conseguirlo Yo creo que como seguramente cada signo va a durar mucho Lo que voy a hacer es para tener más contenido para el canal, subir en cada duelo una batalla contra ellos Y a ver quién me cuesta más, pero claro, tampoco podemos estar aquí hasta el infinito Así que me he puesto en total 100 vidas Mirad, ahora mismo deberéis de estar viendo en pantalla la tabla que me he hecho Vale, mis vidas restantes están aquí marcadas, que son 100 en total Y tenemos a los signos en orden del más débil al más fuerte Al menos en el estilo anime Rua, Ruka, Aki, Crow, Jack y Yuse son del más débil al más fuerte Si no estáis de acuerdo con mi lista, me coméis la poronga Vamos a ir enfrentándonos uno por uno y vamos a contar los intentos que me cueste Y así cuando derrote a los 6, veremos cuántas vidas restantes me quedaron Y cuántos intentos me llevó cada uno A ver cuál fue el signo que me costó más derrotar Y el ganador de este torneo, pues, ¿qué recibirá? Pues no sé, ya veremos qué recibe a cambio Así que, ya está Esta introducción ya me vale para todos los duelos de esta miniserie Así que no vamos a hacer... No vamos a hacer más al respecto Vamos a mover aquí un poco el ratón para que vuelva la cámara Y ya estaría Así que vamos a buscar al primer signo Y vamos a darnos de hostias con él ¡Empecemos! Y ya está Luego aquí se hace un corte de mierda Y tan tranquilo A ver, ¿qué me estáis poniendo? Bazofias A ver 120 será La super tabla El nivel de grito será de más de 8000 Que 8000 Sí, yo ya he cerrado la ventana Yo digo que Urua no le toma más de 10 intentos Yo diría que creo en Task Force 4 más fuerte que Jack Pero sí es según el anime La tabla está correcta Sí, sí, es según el anime Ahora a Urua le gana 200 duelos ¿Te imaginas? Me mato si pasa eso Vale, comencemos por Urua Que es el más débil Yo creo que tanto en el juego como en el anime Vale, chicos Antes de comenzar cada enfrentamiento Quiero que hagáis vuestra... Vuestras teorías Quiero que me... Bueno, vuestras predicciones Mejor dicho Quiero que digáis cuántos intentos Me va a costar lograrlo Así que venga Le vamos... Vamos a dejar aquí esto preparado Y voy a esperar unos segundos Para que me digáis cuántos intentos Por favor, realista No digáis 300 Ni digáis 1 Vale, Alan dice que 10 intentos 20 intentos Dice Hellkaiser Un intento Dice el pinche Rev 5 Por culo de la Inco ¡Oh! Venga, chicos Escribid rápido Entre 8 y 12 7 10 Yo le doy 7 intentos Solo por la velocidad 16 17 Como 10 más o menos 12 7 5 Por culo de la Inco Como 16 Vale, lo voy a leer durante 5 segundos más Y acabo 5 4 3 2 1 Vale, voy a estar 3 30 Siento que de 3 a 9 veces Vale, hay que decir Hay que decir un número concreto No vale decir un aproximado Vale, pues venga Empezamos Desventaja máxima Vamos allá Vamos allá, chicos Después de cada duelo Hay que ir restándome las vidas Y hay que ir añadiendo intentos Al duelista en cuestión ¿Ruah no tiene una carta Que te baja daño Tributando morfotrónico? Pfff ¡Dios! Esto va a llevar un huevo de intentos Cago en la puta Bueno, y encima con este pedazo de mano Pedazo de mano Nada, nada Ya he perdido el primer duelo Ya he perdido el primer duelo Ya he perdido el primer duelo Ya está, ya está Ya no puedo hacer nada Se acabó Se acabó Ya he perdido Cago en la puta Vete a la mierda, Arua Vale, solo puedo seleccionar a ese para un ataque Ok Y se te ha dos cartas El tonto hueón culiao Pues venga Mira, un buen Mobius Gracias, Coneco Te lo dedico Cómemelos huevo Arua Tú y tus cartas colocadas Vale, hay que derrotar a Arua Antes de que tenga la oportunidad De jugar al morfotrónico Que me hace daño Bueno, el token obviamente en defensa No jodas Vale, y vamos a arriesgarnos A tirar también un Shishas OC Para resucitar al chico extra Venga Madre mía, Willy Yo creo que la más fácil era aquí Bueno, no sé yo qué decirte, Junko Venga, un ataque Ojo, que ya solo me quedan 12 segundos de turno Y eso que tampoco he hecho nada Solo he invocado a Mobius Y he usado Shishas OC Vale, termino el turno El que hace daño es 1200 de ataque y atributo fuego Vale, acierto, también tiene la trampa de campeón intenso 16.000 LP A ver cómo lo derrotas Mientras no me haga daño Bur Ni se invoque un bicho de 1700 puntos de ataque Vale, va la defensiva Ya no le deben de quedar muchas cartas para setear Bueno, pues le queda una al hijo puta Vale, ya me ha salido el rey Celacanto Así que vamos a aprovecharlo Vale, calma Que no podemos tardar aquí toda la vida Vale, el rey Celacanto Invocamos un token Ok Efecto de granola pequeña ola Ahora que lo pienso Tendría que haber usado granola pequeña ola Y me vaciaba el campo Pero bueno Vale, ¿qué tengo? Nivel 1, vale Pues nivel 4 Nivel 4 Y... Bueno, espérate No Bueno, da igual Juégalos En defensa Bueno, y me quedo sin tiempo ya Vamos a tener que dejar Que Rua Que Rua se guarde esos monstruos ¿Sabes? Puta madre O sea, que Rua se guarde su monstruo Por mayor ataque es uno de 1800 Sí, imagínate que justo lo juega Bueno, ya da igual Ya no tengo ningún monstruo débil en ataque Vale, perfecto Termina su turno sin hacer más Vale, vamos rapidito con las sincros Primero tengo Para invocar uno de nivel 5 Que es Catastor Así que empecemos por él Luego, lamentablemente Con el otro no puedo hacer mucho Voy a necesitar utilizar el efecto De este de nuevo Venga Efecto del rey Celacanto Descartamos una carta E invocamos a un nivel 4 Perfecto Así podemos hacer sincro con el otro Vale Invocación especial Luchador Simplemente para evitar el efecto Del dragón rojo archidemonio Vale, excelente Y ahora sí vamos a atacar un poco Porque si no me quedo sin tiempo Vale, venga Catastor Acaba con él sin correr riesgos Vale, me comes la mierda Mierda, esa trampa de mierda asquerosa Hay que acabar ya con el duelo, eh Hay que acabar ya Antes de que pueda aprovechar Esa trampa Esa trampa castrosa Otro ataque Y otro ataque Para el siguiente turno Tiramos la olla de la avaricia Ahora no me da tiempo Le encanta esto Dice el masoca Va a jugar un mofotrónico en ataque Para poder aprovechar la carta La carta trampa Ah, pues no Vale, pues ya está Sí, bueno Hay que tener cuidado Vale, ahora sí Un poquito de olla de la avaricia Ah, no tengo suficientes bichos En el cementerio Bueno, pues nada Da igual Atacamos simplemente Como me tire mi Rorfoss Me voy a cagar en su puta madre Tropecientos años Vale, no Vale, creo que ya hemos ganado Es la parte positiva De tener 100 puntos de vida Que el oponente nunca va a tener El destino y Doros ¿Sabéis? Vale, pues ya está Primer reto conseguido Nos hemos merendado a Arua Madre mía Arua Qué humillación Eres Vas a ser probablemente El único signo Que no me va a ganar El único signo Dios Terrible 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 El único signo Uy, espera Se le da el menú, ¿no? El único signo Que no va a conseguir Hacerme daño Vale, vamos a enseñar Aquí la tabla Vida restante 100 Se quedan Intentos Pues le vamos a dar a 0, ¿no? Porque Porque claro Cada número Contará la vida Así que si me ha llevado 0 intentos Pues habrá que poner 0 intentos Digo yo Madre mía ¿Este directo tiene lore? No, Edo no lo tiene Simplemente Estoy entrenando los signos Para derrotar a los dark signos Aunque como seguramente Va a haber muchos resets En este torneo Seguro que a ti te da Algún tipo de infarto Vale, pues Vamos a darle al 1 Y venga Vamos a por el siguiente signo Vamos a darle al 1 Vamos a darle al 1